El místico fue envelado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El mundo erduo se ha distinguido Una noche de cristal que se hacían hijos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El mejor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Se enderezo y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz Mi imagen te desfiguró Y no prendas la luz Y no prendas la luz Y no prendas la luz No prendas la luz La luz Y no prendas la luz Sí lo mu revengo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!